estaba diciendo ah, habíamos quedado en la realimentación esta a la larga y a mí me pasa lo mismo como la mayoría de las veces me cuesta más trabajo tratar de encontrar el circuito en este caso lo encontraron bárbaro, sirve me refiero cuando uno quiere elaborar y hacer las cosas rápido es mucho más fácil buscar el data jet en el teléfono y manejarse con eso con lo que ya sabemos de cómo viene la mano hacer al revés esa es la idea de poder encontrar lo que hay afuera en función de lo que tenemos con el integrado esta fuente es sencilla ya los autocopladores ustedes lo saben probar el sener este es muy sencillo es un sener programable yo necesito que la pata 1 que es el cátodo del sener programable tenga el voltaje que fija la como es que fija esta referencia que está acá esta referencia que está acá es la que fija el voltaje como lo hace toma la alimentación de esta fuente cae la tensión en el divisor de tensión y acá tengo un voltaje de referencia ese voltaje de referencia depende cual sea el divisor de tensión voy a tener un voltaje acá como lo sé no sé que voltaje de referencia le puso el fabricante no lo sabemos al menos tenemos que saber que está si no es el correcto si no es el correcto ahí debería ir a ver realmente si está conduciendo el diodo en los antiguos LCD se daba algo importante estos integrados tenían un divisor de tensión interno y sacando el autoacoplador el televisor arranca igual aunque esto no funcione en los más antiguos ahora bien nos pasó pensando que era lo mismo en algún otro sacamos el autoacoplador para probar y se nos quemaba el integrado así que si escuchan que eso se puede hacer tengan en cuenta que sí pero no en todos los circuitos y no tenemos como saberlo salvo que los fabricantes lo indiquen o alguien con más experiencia que lo haya visto y diga no, en ese modelo no lo podía hacer bueno ¿qué más hay en esta fuente que llame la atención? es bastante sencilla es más sencillo verlo así que tener la fuente arriba de la mesa y es todo chino básico pero en realidad esos puntos los tenemos que manejar directamente con el datajet de los integrados fácil lástima Walter que no sé qué miércoles hizo si pudo repararlo tirarnos un dato ya saben medir Moffet ¿no? ¿lo vieron con un coso también? sí bien estamos por ver el Moffet con el transistor eso los dos juntos ¿cuál? no me acuerdo no era el Moffet estamos viendo Moffet de ayer y ahora íbamos a ver el otro que es dos en uno ah esa que es como una mezcla entre el bipolar y Moffet y GBT y GBT y GBT eso no son B sí yo pensaba que eran los T, G, Q, B y eso ¿cómo es? de algunos eso bueno esos FED que vieron que son de Canal P yo les mandé una foto hoy para confundirlo nadie me dio bola pero vieron que el diodo estaba al revés el damper sí porque era no es común ver ese el común es ver el otro el otro sí pero bueno nadie me lo dijo ¿cómo? yo quiero un mensajito ¿eh? yo quiero un mensajito bueno ¿qué iba a ver yo? había otra cosa que le quería comentar eso que dice Riverplay ahí está para grabar bueno habrán visto que acá está el transistor del PFC ¿no? el que hace que en este capacitor haya ¿cuánto? 400 volt 400 volt es muy difícil que funcione este y este no o al revés ¿se quieren conectar de nuevo los directivos? conectado de vuelta va a ver si te encuentro Aníbal ¿dónde estás? fíjense que la fuente la salida de este FET es esta que es la fuente que permite que funcione el inverter pero también tenemos la del PFC ¿eh? esa trabaja con esta bobina que está acá pero está bien a veces la fuente del PFC tiene un transformador como estos aparte y cuando agarramos la placa vemos que hay tres transformadores de estas características que no es este caso este es de los últimos LCD en realidad mejoraron bastante las fuentes bueno ¿podemos pasar a otro tema o quieren ver algo más de la fuente? a la salida Rubén ¿cuánto sale más o menos? ¿tenés idea? 24 volt a este puede ser 24 sí las lámparas andan con mayor voltaje ¿no? las lámparas claro pero los 24 volt van a alimentar un transformador donde tiene dos transistores de potencia normalmente en PUSPUL para sacar con un oscilador mil novecientos dos mil esa fuente trabaja en frío ¿no? no calienta nunca no no es inverter no porque decía River Play ahí trabajaba en frío por eso ya te vi ya te escuché eso lo pongo a algún simpatizante de acá del grupo bueno bien claro no yo hoy lo expliqué esto que está acá alimenta el inverter normalmente es 24 visto de 30 de 48 es un detalle porque eso con que esté uno lo mide eso va a alimentar a través de otro transformador un par de transistores normalmente son bipolares comunes son pequeños no son grandes y trabajan en PUSPUL es decir en complementario cuasi complementario pero con una carga inductiva de manera tal de que lo que hace es excitar un transformador elevar el voltaje y sacarlo para alimentar los tubos LCD los tubos de cátodo frío así se le llama porque siempre hubo una confusión la gente dice no quiero un LCD quiero un LED en realidad las dos pantallas son iguales porque son de cuarzo las dos son LCD lo que cambia es el backlight nada más que uno es de cátodo frío que son los tubos fluorescentes y el otro son LED es igual en cuanto a la pantalla es lo mismo no es que el LCD no lo tiene el LED al principio fue una confusión grande que hubo si alguien me había preguntado lo que no veo acá es un censado de la fuente PFC puede ser que no no cense el funcionamiento de la fuente esa para para ya te digo no veo bien acá a ver ahí esta fuente trabaja igual que esta la diferencia en que la diferencia que la fuente esta maneja la corriente importante para el consumo de esto y esto lo que hace es refuerza la fuente nada más es para darle más eficiencia a la fuente PFC no sé por qué lo va a censar si ya tiene la misma la misma fuente no veo eso pero la fuente PFC no es de 400 volt en realidad no es de 400 genera 400 después de este diodo aquí ajá me explico genera 400 en este diodo y carga este capacitor a ver cuando nosotros probamos una fuente de alimentación común sin PFC este capacitor como esto no está tiene 300 volt como en todas las fuentes cuando tengo fuente PFC si este diodito eleva el voltaje junto con la conmutación y en este capacitor tengo 400 eso es lo que alimenta la pata del transformador es básicamente eso pero las dos están trabajando con la misma referencia no veo que tenga otra ¿y el capacitor de los 300? ahí me estoy confundiendo un poco ¿no está? ah no está no está estos son filtros nada más ¿y los que tienen dos capacitores a veces que tienen dos capacitores o sea que no tiene a veces tienen dos capacitores sí que son más finitos claro pero eso ya prácticamente no hay ya todos los LED tienen un capacitor gordo y vienen con esta fuente y vienen con esa fuente sí y van a ver que tiene un transformador aparte a veces en los LCD ¿no? no en estos casos no en LED bueno como es donde más van a trabajar a mí me interesa nada más que conozcan todos los dispositivos para poder medirlos nada más porque a la larga haciendo las mediciones esas pavotas que hicimos recién ya sabemos para dónde ir y para dónde no ir esa es la idea cuanto menos está el aparato arriba de la mesa mejor ahora hay variables como ser acá hay algo más si la tensión de referencia esta no está tampoco está acá y acá tiene otra otro otro parece una protección ¿no? pero va masa ¿o no? no esto va masa si esto va masa y esto va masa esto es NPN si esto se abre esto se apaga ¿no es cierto? por eso pienso que es una protección como todos terminamos haciendo lo mismo porque a la hora de trabajar lo menos posible ¿qué hacemos? ponemos el multímetro como diodo y empezamos a medir los elementos que pueden traer quilombo sobre todo diodo senner entonces ¿qué hacemos? los medimos colocados lo que puede ser un problema si yo mido este diodo senner colocado y lo pongo en directa ¿sí? pongo el positivo acá y el negativo acá es muy factible que por algún lado como ser en este caso esto es masa por lo tanto esto está en relación al voltaje que yo le aplico con el multímetro entre ánodo y cátodo está a un potencial bajo pero ¿qué pasa? estas resistencias no sé los valores pero por ahí los valores son chicos si los valores son chicos estamos en el horno porque cuando yo lo ponga en inversa me va a seguir midiendo la conexión esta porque si pongo el negativo acá ¿sí? esto es un PNP si pongo el negativo del tester acá esto me marca camino a masa y de este lado tengo la otra masa no sé el valor de la resistencia entonces pongo el diodo senner lo mido y para un lado me da 1500 ohms y para el otro lado me da 500 yo podría decir que está bueno porque una de las mediciones que es la de directa es 500 podrías suponer ¿y qué hacemos? terminamos levantando para asegurarnos la medición o sea ese es el camino más rápido para no perder tiempo y no laburar el pedo levantándola el senner ahora si lo único es que te puede dar un corto nomás si es un corto no le vamos a dar más vuelta ahora si doy una medición y me da un valor en inversa tengo que suponer ahora supongamos que estas resistencias son muy grandes entonces estoy desconectado de tierra de este lado así que cuando lo pongo en inversa por ahí me va a dar cero perdón infinito no cero y cuando lo pongo en directa me da los 500 no tengo que hacer más nada ¿no es cierto? sí por eso es independiente como no tenemos el circuito ustedes pónganse en la situación donde estamos midiendo y no tenemos el circuito entonces voy a hacer la medición y tengo que de acuerdo a lo que me dé tengo que suponer si está bueno o está malo yo personalmente si me da en directa 500 y en inversa me da más de 1000 ohms tengo que suponer que está bueno la otra es la otra es más fácil quizás esta parte del circuito esté funcionando quizás esté funcionando porque este este ánodo está más a través de este de esta juntura acá cae en 06 ¿sí? y este está más B con la alimentación que alimenta otra parte del aparato entonces tengo que suponer ¿sí? que cuando voy a medir en una prueba dinámica es con el aparato encendido aunque no arranque porque por ahí no está arrancando esto cosa que sería raro que esto arranque cuando esto no pero no importa supongamos que arranca entonces me va a permitir medir entonces quizás viendo la característica del diodo viendo solo la característica y me dice que es de 27 volt mido con el multímetro y me dice que tengo 27, 36, 25 y no hace falta medirlo ya sé que está o sea la prueba la prueba en frío digamos para medir continuidad es una cosa pero yo también puedo hacer una prueba dinámica conectar el aparato y ver si está cayendo lo que dice en el diodo no tengo que levantar nada eso es achicar tiempos para la revisión también puede ser conveniente mirar que no tenga nada en paralelo y ahí me dice siempre lo que pasa que eso implica que vos que hagas tengas que agarrar la lupa tengas que agarrar la lupa mirar si está ahí algo en paralelo dar vuelta mirar del lado del impreso vas a perder un tiempo bárbaro y más si se trata de SMD me explico la mejor opción siempre es sacar ponele que vos tenés la posibilidad de verlo y ves y decís ah mira se ve el camino que tiene en paralelo algo ah la miércoles bueno si tiene en paralelo algo seguramente va a afectar la medición en directa o en inversa entonces ahí sí pero verlo va a ser muy difícil por eso está la prueba dinámica ante la duda probar si arranca esta fuente va a estar polarizado no hay nada que lo pare mejor en lo dinámico mejor en lo dinámico y podrá medir los 27 goles este que está acá que yo hoy les dije que este capacitor no va a tener recuerde que todo esto está funcionando pero esto es una esto trabaja en una frecuencia de trabajo determinada que yo 50 kilociclos 100 hoy vieron el circuito ese que le mandó para cagarle la vida Sergio bueno vieron que hay unos ferrites que dicen que a 100 mega tiene una resistencia en realidad es una reactancia bueno eso no estaba no está expuesto a señales de radiofrecuencia a señales de radiofrecuencia no pero sí a señales de alta frecuencia que fueron rectificadas y filtradas y tienen componente de alta frecuencia o sea un ripple entonces esos esos ferrites que hacen provocan caída de tensión a la frecuencia de trabajo de la fuente eso me está diciendo que eso que les dio que es una fuente especial está trabajando a 100 mega y presenta una resistencia es un corto ustedes lo miren un cable pero a 100 mega está eliminando todo el ripple que venga de la frecuencia de trabajo de la fuente que genera los 12 balls los 5 lo que sea y después está la otra resistencia que no sé por qué está en paralelo bueno que Aníbal le vino a meter el dedito ahí va a ver por qué está la resistencia no te dijo por qué tiene que estar desconectado eso no puede estar bien si lo puso lo puso abajo no conectado ah puso si ah bueno bien alguna pregunta la puedo mandar por whatsapp en el circuito esto yo lo había mandado te lo mando de vuelta si si lo mando si ya lo mando yo lo mandé sé que lo mandé bueno a ver cosas que nos pueden a ver yo siempre apunto a la reparación por eso yo doy laboratorio el otro pelado le da teoría qué pasa acá habrán visto que hay componentes cerámicos como estos capacitores que están acá estos que están acá está lleno de eso y vieron que la mayoría son marrones y traten de saber de cuánto es olviden alguno ve que hay una característica no tiene nada está el capacitor marroncito ahí chiquitito y si nosotros lo observamos fíjense 10 nano 47 nano hay características de los capacitores de algunos capacitores donde se sabe porque está escrito porque está escrito la mayoría no pero la realidad hay que tener el manual y te va a decir que todos los que son marroncitos son de 10 nano como sea entonces ya son todos de 10 nano pero cuando ustedes ven esto son todos muy parecidos ahora bien ¿por qué no me preocupa? la única forma que me preocuparía esto que esto está en montaje superficial y yo quiera sacar el integrado y se me huele alguno ¿por qué? porque estoy soplando aire caliente entonces ahí sí se nos complica la cosa y bastante y por más que le saquemos fuego o togamos lo que sea no sabemos de cuánto es el capacitor puto que se escapó y se fue al piso y no lo veo más no lo encontramos más no hay mucho para hacer pero hay una buena estos son todos desacoplamientos de alterna o de radiofragilio es muy factible que yo saque un capacitor de estos como ser este que está acá ven que dice mil pico faradios si yo lo saco no me va a afectar el generador de rampa que tiene acá este tampoco porque son desacoples nada más estos desacoples son de la misma señal que genera el PWM o la fuente PFC y están para desacople es muy factible que no me afecte el funcionamiento de la fuente eso es una garantía de que bueno se fue a la mierda queda entre vos y yo porque nunca más lo vas a encontrar salvo que encuentres el circuito sepas cuál es vas a comprar y lo ponés que es lo que corresponde en realidad ahora ¿por qué no va a afectar? porque muchos de ellos son desacoples de alterna nada más pero no de alterna de 50 ciclos de señales de radiofrecuencia armónicas en algunos casos que el fabricante coloca para permitir o mejor dicho no permitir que haya retroalimentación que saque de frecuencia el oscilador son circuitos trampa la mayoría entonces no vamos a encontrar muchas cosas raras algunos circuitos son prácticos como ser a ver este ¿dónde está? acá ¿ven estas resistencias? ¿vieron los valores? Andrés ¿lo viste? le digo a Andrés porque él ahí hay una de 26,7K fijate los valores 240K 240K y 240K 75.000 ¿es la realimentación para el impulso de arranque será? eso es para el arranque ¿sí? una vez sola porque si no arrancó ya está se fue fíjense dónde vienen de acá directamente del filtro de la rectificación de la fuente por lo tanto acá obviamente esto es un integradito acá capaz que tengo 3 volts con 5 por lo tanto la caída de tensión que haya en esta resistencia es muy grande se pone negra y se quema yo cuando las veo aunque no estén negra las tengo que medir ¿qué pasa? si el aparato no arranca a pesar de haber controlado todo porque yo no voy a cambiar este integrado por el costo es lo último que voy a hacer sin haber comprobado que estas resistencias están bien ¿qué dice la práctica? la práctica me dice que aunque me den bien ¿sí? con el multímetro en ohms frías no quiere decir que cuando circule corriente no se abran o se desvaloricen lo mejor es medir la tensión a la salida sería lo ideal sería lo ideal pero vos sabés cuánto es el voltaje acá no ese es el problema estamos hablando de que no tenemos la información pero cuando abrimos un televisor de esto y vemos la fuente y vemos tres resistencias en serie de este valor fíjense acá tenemos casi un megón va 600 800 megón este digamos en frío son una cosa y es una falla característica lo que les estoy diciendo eso les va a pasar ¿qué pasa? cuando levantan temperatura como toda resistencia cuando le circula corriente levanta temperatura y cuando levanta temperatura aumenta su resistencia bueno en este caso esta resistencia dan esa falla entonces yo no voy a medir nada ni cambiar nada de un integrado de estos si yo primero no verifique que esta resistencia estén bien ahora bien las mido en frío y me dice que son de 240k no tengo forma de medirlas con temperatura no vale calentarlas con la pistola de calor por eso se tuestan si no vale calentarlas con la pistola de calor si la calentas va a variar la resistencia por eso para verificar si varía mucho y si va a variar ustedes agarren cualquier resistencia la ponen con el multímetro y la calientan van a ver como sube la resistencia pero vos no sabes que margen de conocimiento tenemos del coeficiente de temperatura que tiene que cuántos son por grados centígrados no lo sabemos nosotros pero si que sabemos que esas resistencias son factibles de falla porque cuando calientan varía la resistencia o sea tenés que medir la temperatura sacarla y hacer lo que dice ahí García afuera llevarla a la temperatura que la mediste ¿cuál es la temperatura? y la tenés que medir con el el sensor láser usándola acordate que el televisor no arranca yo voy a esto es una falla clásica por eso les digo aunque la resistencia en frío me mida bien cuando la conecto y circula corriente como cae mucho por eso ponen tres en serie para distribuir las caídas de tensión y que no calienten tanto que así todo caliente y se mantengan en el valor ómico que tienen que tener cuando está caliente falla yo las cambio porque este integrado debe estar valiendo cuatrocientos más o una cosa así y esto vale ¿cuánto vale una resistencia? y debe estar cinco pesos ponele porque estas resistencias son son grandes ¿son de dos watts o tres watts? dos watts son grandes sí aparte las van a ver en el circuito y van a decir mirá esas que están oscuritas son claro bien y las van a ver en todos los aparatos bien y otra cosa mirá Aníbal lo que puso acá qué cosa fea eso cómo pueden ser así eso fue uno de ustedes igual en televisión es frío porque dice River Plate River Plate ya lo dijeron al chiste ese Melón te lo digo vuelta para que lo sepa bueno ¿no quieren cambiar de tema? o seguimos yo la verdad que yo lo que le trato de volcar algo que a ustedes no les sirve que es mi experiencia a ustedes le va a servir su experiencia por eso hace falta el laboratorio pero lo que yo les voy diciendo son fallas típicas y formas de medir para no perder tiempo básicamente es eso ustedes ya saben medir los FET mirá si tenés que medir este FET colocado cuando un FET está afuera ¿recuerdan la medición? sí ¿cómo es? Drain surce con el tester en en diodo y darle la patita de gozo y ahí conecta bueno bueno perfecto primero el corto primero si no está en corto bueno es obvio eso es más cuando vos medís si te dan corto ¿no se te ilumina la cara? porque decís ya encontré el problema está bárbaro eso es lo ideal pero si eso no pasa porque el FET está mal el FET pero no da corto o da una resistencia baja pero vos no sabés si es el circuito externo lo vamos a levantar lo vamos a levantar ahora si nosotros vamos a medir entre gate y drenaje y gate y suministro nos vamos a dar cuenta que los FET normalmente dan una resistencia entre gate y drenaje o sea entre esta patita y esta que puede andar arriba de los mil ohms más o menos no sé si han medido alguna vez no estamos hablando de probarlo estamos hablando de medirlo con el tester que no es lo mismo porque ustedes lo que dijeron es polarizarlo con el tester y pontear el gate y ver que conduzca ¿no? perfecto eso está bien pero si lo tengo afuera yo hablo como está adentro la medición rápida primero que lo hacen corto una primero que lo hacen corto primero todavía no lo sacamos puesto en la placa y después te va a marcar el diodo también ¿el qué? a veces si no tiene el diodo en paralelo a veces por supuesto que si tiene damper no nos tiene que engañar nos va a dar el damper por supuesto en ese caso el único que plan el único que te dice que está mal es es el corto porque en uno en un sentido está en corto pero lo primero que te dice cuando se quema esto se transforma en un cable drenaje suministro todo un cable ¿eh? igual el gate entonces yo particularmente mi experiencia es medir siempre entre gate y drenaje porque es lo primero que se pone en corto es lo primero ahí suele haber una resistencia de mil oms cuando yo lo pruebo fuera sin embargo cuando lo mido me da corto y ahí me la pruebo se pone en corto quema quema porque estás mandando la atención de fuente directamente por gate no te entendí cuando se pone en corto vos estás mandando la atención de drenaje por la que hay control como quien dice ah sí 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 y va directamente al integrado y te quema el integrado entonces también puede quemar el integrado sí sí porque tenés en el caso 400 volts directamente en la pata del integrado sí por eso lo primero que tiene que funcionar acá es que no lo veo es es un fusible rápido ¿dónde está? viste acá el fusible se quema también ¿no Rubén? cuando se pone en corto sí sí lo normal es que cuando esto se pone en corto este salta este que está acá es un fusible rápido que ya sabemos un fusible rápido vos cambiás el drenaje vos cambiás el el transitor bueno en este caso el tío ¿cómo se llama? el mozo y después del integrado ¿te puede quemar el mozo o no? porque si está en corto ya dentro todo en corto no 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 va a arrancar la fuente no va a arrancar la fuente ahora ¿qué puede pasar? puede pasar que vengo acá y la alimentación se viene abajo porque obviamente no recuerden que viene el regulador este ¿no? esto no tiene nada que ver con el mozo esto acá regula o regula una copa de suelo bueno Rubén te hago una consulta ya que estamos con los moffets volados sí porque yo estoy con una fuente ya hace un tiempito este se vuela el moffet y el fusible pero dura más o menos dos semanas andando sin apagarlo lo prende lo apaga lo prende lo apaga y se vuelve a volar ¿cambiaste los capacitores electrolíticos? importante cambié los capacitores bien porque eso es deformación de la de la excitación a veces y suele producir eso la otra la otra que sigue es ¿dónde estás comprando el moffet? no va a ser la primera vez lo saqué de otra placa que es un moffet original igualmente probé con uno comprado también en realidad me lo volví una sola vez me lo volví una sola vez porque lo tengo en la lámpara serie pero ¿qué pasa? no me titila la lámpara pero después no lo hace más no tengo la lámpara titila porque te está marcando que algo está poniéndose corto hay consumo hay un consumo de algo ajá mirá yo lo hubiera sospechado antes que nada a la calidad del moffet porque a veces he tenido que cambiar de marca de moffet por más que el original que me venden es la misma característica pero no es el original aunque sea la misma característica y he cambiado por ese tema después todo de formación de la información que exige al moffet porque el moffet se quema básicamente es porque cambia el tiempo de conducción del PWM por una cuestión de los tiempos de carga y descarga de los capacitores electrolíticos eso pasa pero acá no tenés mucho más en este caso no sé cómo será el que vos tenés yo siempre le sospecho a esto y es lo primero que cambio cambio de marca de moffet de eso seguro si la prueba la hice con unos cuantos si que otra cosa a ver tenés ahí encima no puedo conseguir el circuito tampoco bueno pero entraste a la página de esa que tenemos nosotros si entré y no lo está pendiente ya unos cuantos lo pidieron pero no no está todavía busqué en otro lado pero tampoco lo puedo conseguir sí o sea el tema fue así entró con todos los difusores despegados los cuarenta y pico difusores caídos de cuajo como si no los pusieron en fábrica y ya directamente con la fuente quemada eso se reparó pero no creo que el problema sea ese el tema vos me estás diciendo que los disipadores de los moffet no estaban no los difusores los difusores de la pantalla se cayeron pero no creo que sea ese el problema ah no 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 creí que me estaba hablando de los disipadores yo te digo en lo que a mí respecta básicamente es eso otra de las cosas que hay que medir son los zener y si no cambiarlos los zener yo los cambio cuando se pone así de difícil cambio los zener directamente cambiarlos porque por ahí está variando por ahí está variando pero no los cambié no tiene uno de estos reprogramables ¿no? uno de estos programables el TL431 que lo tienen todos no no se lo vi no se lo vi capaz que tenga un zener normal si eso pasa yo lo cambio directamente bien bien si después no hay mucho más para joder no no yo lo que te digo que cuando fallan así los FED y los transitores bipolares también de potencia muchas veces fallan es más una cosa es que falle porque es más